Continuamos con más Buena Onda, y llegó una de las secciones más esperadas por todos y todas. Creo que tenemos, a ver si podemos, ahí estamos al aire, a ver si podemos ir viendo, ahí está, la están viendo, bueno, le damos la bienvenida en la sección de famosos a la señorita Vámonos Pélez, un aparato para Barbie. Hola, gracias. Hola, Max, ¿cómo estás? Hola a todos. Uy, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien, Barbie? ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá con ustedes, por suerte. Bueno, te agradecemos mucho la entrevista, y también agradecerle de mi parte a Jime, que nos facilitó todo esto, una crack, una gelie. Gracias. Un amor, Jime, sí, 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 la verdad que sí. Es lo más, es lo más Jime, así que mándale un saludo. Gracias. Bueno, Barbie, bienvenida a Perico, bienvenida a Jujuy, no sé si tuviste la oportunidad de venir a Perico, ¿conocés? A Perico no, conozco Jujuy, he ido a Purmamarca, conozco Jujuy, pero a Perico no, nunca fui. Sí. Bueno, te esperamos, ¿cuándo se pueda? Ay, sí, me encantaría, te juro que me encantaría, porque además todo Jujuy me parece hermoso, así que tengo ganas de recorrer. Buenísimo, sí, sí, Perico es una linda ciudad, y bueno, ahora estamos saliendo para toda la provincia, y también por tele, así que te estamos viendo. Ay, bueno, les mando un beso enorme, ya nos veremos por ahí. Sí, te queda muy lindo, quiero destacar el rubio, la verdad que es tu color, Barbie. ¿Vos decís? No sé, no sé, es cuestión de acostumbrarse, pero sí. Sí, leí que como que no te reconocías, pero acá todos opinan que estás mucho más linda con el rubio. Ay, qué amor, bueno, muchas gracias, qué lindo, muchas gracias. ¿Ya te reconoces? No, todavía no, todavía me cuesta, todavía extraño un poco, porque hay que mantener el rubio, hay que ir a la peluquería mucho, es medio una fiaca en ese sentido, pero bueno, nada, vamos a ver. Bueno, tu mamá Nazarena hizo toda una carrera, ¿no? Siendo rubia y platinada, ¿no? Sí, bueno, pero ella me dice que hoy en día no lo extraña para nada, porque requiere mucho tiempo el rubio, hay que cuidárselo mucho, el pelo, viste, que no te lo arruine, pero bueno, nada. Pero bueno, te queda muy bien, te lo decimos, ¿no? Gracias, qué amor. Acá todos los técnicos, el operador, todo el día. Muchas gracias. Y bueno, llegó Barbie a hacer un cambio tan radical de look, ¿qué fue lo de la cuarentena? Sí, mira, en realidad yo siempre tuve ganas de hacerme rubio, yo siempre digo que todos en algún momento tenemos que hacer como un cambio medio drástico, ¿entendés? Como salir de esa zona de confort que estamos ahí ya siempre. Entonces siempre tuve como algo pendiente del rubio y dije, bueno, ¿por qué no? Ahora cuarentena, de última, si no me gusta, no me ve nadie, pues estoy encerrada en mi casa. Así que aproveché y la verdad es que por ahora me va gustando, sí me cuesta reconocerme, pero es cuestión de tiempo. Ah, sí, sí. ¿Hace cuánto estás rubia? Mira, rubia, rubia estoy desde julio más o menos. Desde julio, ah, bueno, ya un par de meses. Un par de meses. Fines de julio, claro, no me acostumbro todavía. Bueno, y hablando de cuarentena y todo esto, ¿cómo la sobrellevaste? ¿Cómo te estás adaptando a esta nueva normalidad? A este nuevo tipo de normalidad. ¿Qué onda con eso? Mira, tengo días, calculo que como todos, tengo días en los que también el tema de la incertidumbre, no saber, bueno, ahora acá en Buenos Aires la extendieron hasta el 25 de octubre, y después iremos viendo, pero bueno, es la incertidumbre de no saber hasta cuándo va a ser, qué va a pasar, yo, gracias a Dios, nunca estuve con alguien que estuviese enfermo, ni mucho menos, no lo viví de cerca, por suerte, pero bueno, la verdad es que es un tema que nos preocupa mucho a todos, obvio. ¿Y qué actividad o qué don nuevo descubriste en esa cuarentena que desconocía? Mira, empecé mucho a hacer gimnasia en la cuarentena, cosa que yo era muy vaga y me daba mucha fiaca siempre, empecé a hacer bastante gimnasia y lo empecé a ver primero como para hacer algo en el día, ¿viste? A veces uno no tiene nada que hacer, entonces me ponía como tareitas así para poder hacer algo, y la verdad me terminé copando, después bueno, un poco el orden de la casa, ir decorando, empecé a decorar cosas de mi casa que, viste, uno deja pendiente siempre en el día a día, decís, bueno, mañana lo hago, otro día lo hago, ahora estoy ocupado, entonces este tiempo creo que me sirvió a mí para eso, para empezar a ocuparme de cosas que estaba como dejando. Bien, ¿y cómo va la convivencia con Lucas? Bien, ahora estamos conviviendo todos juntos con mi familia, con mi mamá, con mi hermano, el novio de mi mamá, sí, con Santi, pero la verdad es que súper bien, somos todos muy tranquilos, como que cada uno tiene su lugar en la casa, nadie jode a nadie, entonces la verdad es que está bueno. Ya se acostumbraron, digamos. Ya nos acostumbrábamos, ya está, ya está, ya está, ahora va a ser, el tema es desacostumbrarse ahora, y volver a vivir sola de nuevo. ¿Vos estabas viviendo sola, estabas con Lucas antes? Yo vivía con Lucas hasta marzo, que empezaron los primeros días de la cuarentena, y ahí nos vinimos a lo de mi mamá, sin saber obvio que iba a durar hasta este tiempo, y bueno, nos seguimos quedando. ¿Extrañan un poco vivir solos, o ya ustedes quieren quedarse ahí con NASA, con Titi, con Santi? Mirá, obviamente uno extraña su casa, pero las cosas, viste, uno te extrañas tu cama, tu almohada, son tus cosas, que estás acostumbrado, pero la verdad es que sería muy difícil sin ver a mi familia durante todo este tiempo, no me imaginaría, entonces me parece que fue realmente la decisión más acertada. Muy bien, ¿y cómo está tu relación con tu hermano, el chino, que no lo vemos en el mundo? Y el chino bien, él pasa que ya tiene 20 años, es medio un adolescente, medio un adulto, y como que él quiere hacer su vida, está con su música, él es cantante, y es compositor, y es muy genio en lo que hace, tiene una voz hermosa. Uy. Sí, estamos teniendo problemas con la imagen. Ahí estoy, ¿y me ven? Sí, a ver, te escuchamos bien, lo único que estamos teniendo problemas con el tema de la imagen. Ah, ok, ok. Bueno, no, la verdad es esa, obviamente uno se preocupa porque estamos en medio de una pandemia, uno quiere saber que estén todos perfectos, todos sus familiares, pero bueno, qué sé yo, es cuestión de confiar en el otro también. ¿Y él está viviendo con Daniel, con su padre? No, no, él está viviendo con unos amigos que también son músicos, entonces está viviendo con ellos para poder ir creando música, van grabando temas nuevos. Ah, o sea que termina un poco lo que es la cuarentena esta estricta y se lanza full como cantante. Sí, a él le encanta, a él le encanta, entonces también uno está tranquilo porque sabemos que él está feliz, está haciendo lo que él quiere, pero bueno, qué sé yo, no sé, espero que teniendo todos los cuidados necesarios. ¿Y se ven, se visitan, pudieron verlo con Nazarena o no lo ven desde que comenzó la cuarentena? No, mira, en realidad hace poco, el 23 de septiembre fue el cumpleaños de mi hermano Tiago, que es el más chiquito, así que Gonzalo pudo venir. Acá está habilitado que 10 personas pueden juntarse al aire libre, obviamente con distancia, entonces hicimos el cumpleaños, ya estaban los días de calor, hicimos el cumpleaños en el jardín de la casa de mi mamá, al aire libre, así que el chino pudo venir a festejar con el hermano y con todos nosotros. Ah, bien, mira, tuvimos un pequeño problema con el tema de la imagen, pero te estamos escuchando perfectamente, Barbie, no sé si vos no... Muy bueno, yo perfecto te veo, sí. Ah, buenísimo, el tema de la imagen se complica. Bueno, contanos un poco, Barbie, ¿qué estabas haciendo ahora? Me dijo, dime que estabas viajando a algún lugar, ¿te puedes saber? Sí, justo aprovechamos, bueno, eso que te decía, ahora hace un tiempito empezaron a habilitar las cosas de salir un poco con los recaudos necesarios, y nosotros veníamos muy encerrados, y hoy salimos un poco a disfrutar este día en Buenos Aires, que está hermoso, un sol divino, y vinimos a comer un poco algo al aire libre, nada, algo lindo. Ah, saliste, ¿con quién salieron, Barbie? No, estamos mi mamá, Santi, y mi hermano Tiago y yo. Ah, bueno, mandale un saludo a Titi, a Nasa y a Santi, que pronto... Gracias. Es buena onda, ¿no? Porque ya nos dijo Kime que vamos a tenerlos a Nasa y a Santi en exclusiva. Ay, sí, son un amor, los van a amar porque son divinos, y la verdad es que hemos ido bastante a Jujuy a hacer giras de teatro y esas cosas, y la verdad es que siempre nos han recibido de la mejor manera, bueno, mucho también en Instagram, la verdad es que es hermoso, son muy divinos, así que siempre es un placer para nosotros hablar e ir para allá. Bueno, es recíproco, la verdad es que acá la gente cuando se enteró que estaba, me mandó muchos saludos. Ay, gracias. Amigos que me dicen, mandarle saludos a Barbie, le digo, está en pareja, bueno, igual... Igual, les mando un beso enorme a todos ellos. Sí, ahí está, bueno, Ezequiel, chicos con pareja, pero bueno... No pasa nada. No pasa nada. No querés mandarlo al frente. No, no, pero bueno, total estás lejos, así que no... Sí. Bueno, pero los quiero invitar a todos ellos a que saquen su entrada para hermanes, que es la obra que estamos haciendo, que pueden conseguir... Justo, mirá, te leí la mente. Sí, porque nos mandó acá toda la infoquímica, ¿no? Sí, está buena. Es una obra que está hermosa, 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 la pueden ver desde un celular, una compu, una tele, lo que sea, y con una sola entrada lo puede ver toda la familia, o sea, toda la gente que esté en la casa, con una sola entrada, las entradas están 300 pesos, o sea, muy económicas, y si querés ver... Ah, súper económicas. Súper económicas. Y si querés ver las dos obras, porque es un mismo texto, y son dos elencos, uno masculino, que está Rodrigo Noya y Santi Camaño, y uno femenino, que estamos Paula Morales y yo, si querés ver las dos, por 500 pesos la podés ver, en la página de Ticket Deck, y si no, si querés ver una sola, por 300, el 23 y 24 de octubre, pero ya pueden ir adquiriendo las entradas porque son, como se llama, cupos limitados. Cupos limitados, muy bien. A ver, Barbie, esta obra la produce tu mamá, tengo entendido, ¿no? La produce mi mamá, sí, sí, sí. Hizo toda la idea, todo, y la verdad está buenísima, porque es, en un mismo guión, eso que te decía, son dos elencos, y terminan siendo dos obras diferentes, porque, a ver, el punto de vista de un hombre es totalmente diferente al de una mujer, las actuaciones también, entonces es como que está muy bueno. A ver, ¿nos podés adelantar un poco de qué trata la obra? Sí, mira, trata de dos hermanos y dos hermanas, en el caso nuestro y en el caso de los chicos, que más de uno se va a sentir súper identificado, porque es lo que pasa un poco después de la muerte del padre, cómo se disputan la herencia, la casa, la sucesión, bueno, un montón de cosas que son muy realistas, porque ahí me ha pasado vivirlo con amigas, con familiares, pero no es, o sea, es una comedia dramática, si bien vas a ver el conflicto y todo eso, también tiene cuestiones de comedia muy graciosas, o sea, tiene de todo un poco, está muy buena. Bueno, entonces, repetimos Barbie, hermanes, se estrena... El 23, nosotros estamos el 23 de octubre, y los varones están el 24 de octubre, sí, ya, 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 dos semanas. Bien, cupos limitados, la gente para acceder a comprar las entradas tiene que entrar a la página de Ticketek, para toda la gente que nos está escuchando. Sí, ven, vayan a verla, porque la verdad está buenísima, y desde cualquier dispositivo, no necesitan tener el último teléfono, o la última, lo que sea, no, desde cualquier celular, cualquier computadora, cualquier televisor, la van a poder ver perfectamente, porque está grabada, con tres cámaras, para que todos la puedan ver bárbaro, y realmente las entradas son muy económicas, para que todo el mundo la pueda disfrutar. Sí, repitamos para la gente que recién se suma, Bueno, estamos con Barbie Vélez, como verán. Barbie, estamos viendo tu foto nada más, por el problema de conexión, pero te estamos escuchando perfectamente. 300 pesos la entrada, y si quieren ver la versión masculina, la versión femenina, juntas, digamos, 500 pesos, ¿es así? Tal cual, sí, sí, tal cual, Max. Así que espero que todo el pueblo jujeño la pueda disfrutar, porque la verdad está buenísima. Sí, también acá, mirá, nos mandan saludos desde Salta, que te están escuchando, te mandan saludos. ¡Ay, un beso, Salta, también! Tucumán, de Buenos Aires también, bueno, le mandamos un saludo también a toda la gente. ¡Ay, un beso a todos! Bueno, son súper escuchados ustedes. Sí, sí, porque tengo amigos conocidos, y conocidos desconocidos, viste, que nos van escuchando de todo el país. ¡Claro! ¡Qué lindo, bueno, me alegro mucho! Les mando un beso a todos, Tucumán, Salta, Jujuy, bueno, acá a Buenos Aires, a todos, es un placer para nosotros, y ojalá ya termine todo esto para poder viajar, porque realmente tenemos un país tan hermoso, tan hermoso, que vale la pena visitarlo, de verdad lo digo. Así que ojalá todo esto pueda terminar rápido para todos, y podamos encontrarnos. Bien, Barbie, te quería preguntar, ¿la obra qué duración tiene? La obra dura más o menos 50, 55 minutos, se pasa súper rápido, y la verdad es que lo disfrutás. Nosotros ya grabamos la obra, porque si bien ustedes la van a poder ver el 23 y 24 de octubre, ya la grabamos para que no haya ningún problema con la plataforma, con Ticketek, viste que a veces se sobrecarga de gente, y se tilda. Eso no va a pasar para nada, porque es una obra que ya está grabada, ya está editada, o sea, van a poder disfrutarlo, pero perfectamente, y eso que te decía, y hago hincapié medio pesada, pero está bueno porque realmente lo grabamos para que lo puedas disfrutar desde un celular, desde una computadora, desde una tele, sin necesidad de tener un dispositivo, no sé, de última generación. Así que eso está muy importante para contarlo también. Sí, sí, eso está bueno saberlo, porque, viste, este es todo nuevo, tanto para ustedes, como para la gente, que no estamos acostumbrados al tema de streaming, viste, es toda una novedad. Tal cual, sí, es todo nuevo, pero por eso también mi mamá, que como vos decías, es la productora, quiso estar muy atrás de que fuese grabado, de que el producto estuviera bárbaro, para que nadie pudiese tener ningún problema de conexión, que todos puedan verlo, así que la verdad está muy bueno, 23 y 24 de octubre. Así que bueno, ya sabe toda la gente que nos está escuchando, entren a la página de TGT, ahí buscan hermanas, y bueno, pueden comprar las entradas, ya saben que tienen... Ahí mismo. Sí, es muy fácil, solamente tenés que crearte un usuario, ponés un mail, una contraseña fácil, te va a pedir unos datos, la dirección, un teléfono, y listo, y ya no pasa más nada, y ya podés disfrutar de hermanas. Buenísimo, Barbie, y dos últimas preguntitas para ir terminando. Primero te quería preguntar por el famoso like de Ricardo Arjona, te vimos en intrusos, estaría hablando un poco, y la encuesta que hicieron de si estaban a favor de Arjona o no. Yo en lo personal, digo, somos casi de la misma generación, Barbie, a mí no me gusta mucho Arjona. No, Max, no me digas eso. No, a ver, acá me acompaña Karen, tiene 16 años, Karen, ¿te gusta Ricardo Arjona? Sí, ahí también en el norte. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Bueno, no me gusta mucho. No, no genera, no genera mucho. No me desagrada, digamos, escucharlo, pero no es alguien que quería escuchar, pero sí estuve viendo tu video, vi el mensaje que hizo él, escuché el tema Hongos, para comentarte más o menos qué me había parecido. Me gustó. ¿Te gustó? Ah, bueno. Es más, teníamos pensado hacer la presentación de tu entrevista con ese tema, ¿viste? Como introducción. Un poco acá el tema técnico. No pasa nada, no pasa nada. No, pero es un lindo tema, ¿viste? A mí me pasa que, yo, bueno, justamente lo que vos decís que hablé en intrusos, yo entiendo a la gente que no le gusta, sé que es un artista que genera, ¿viste? Eso, es medio una grieta. Hay gente que lo odia, gente que lo ama, o gente que le da lo mismo. Sí. Pero yo la verdad es que fui criada con él, mi papá, mi mamá, lo escuchan muchísimo, bueno, más que nada cuando me tuvieron, no tanto ahora quizás, pero, ¿viste? Cuando, la típica, cuando creces escuchando algo ya le tomás cariño, ya te remonta a tu adolescencia, a tu infancia, entonces va medio por ahí. Sí, mirá, acá me llegó un mensaje de mi hermana y de otras personas que son de la edad cuarenta y pico, ¿viste? De esa generación que dice que les encanta Arjona. Ay, bueno, le mando un beso enorme a tu hermana, qué hermosa. Sí, es que, ¿viste? Es mucho también la generación como de los cuarenta, cuarenta y pico, además, en la época de ellos tenía, obviamente lo sigue teniendo, pero los hitazos de Arjona que todos conocemos son de esa época, entonces es como que se sienten súper identificados. Claro, por ejemplo, bueno, yo el único tema que escuché, o sea, el primer tema que escuché de él fue Señora de las Cuatro Décadas. Claro, sí. Es un hit de él, y bueno, ahora como que no, como que no estaría acorde a la realidad, porque viste que los cuarenta de la época de él no son los mismos cuarenta de ahora. No, tal cual. De veinte, treinta, viste, tal cual, tal cual, hubo como, sí, tal cual, tal cual, y pasa que también ahora estamos todos, viste, va, al menos yo estoy mucho con la música, qué sé yo, con el reggaetón, con algunas cosas como de trap, hasta te diría, entonces es como que uno también va cambiando los gustos y va escuchando cosas nuevas, más de esta época. Claro, exactamente, ¿y qué pasó después del like y del comentario de Arcona? No, yo feliz, no me siguió, no me siguió, pero imagínate que yo feliz, no lo podía creer, o sea, yo lo escucho de toda mi vida y de repente que tu ídolo te mencione fue una locura para mí, pero bueno, no, quedó ahí. No le escribiste por privado nada, agradeciéndole. Es que me dio vergüenza, yo soy muy vergonzosa, entonces me dio vergüenza, dije, por la duda no le digo nada, ya veo que me bloquea por pesada, así que la dejé ahí, la dejé ahí, fue un recuerdo, le saqué captura, todo, todo lo guardé, pero ya está. No, aparte te tiró un piropo. Sí, no, 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 es que yo te juro no lo podía creer, porque imagínate, para mí, no, no creo, ojalá. Sí, te dijo, Barbie, te dijo, el comentario, textual no lo recuerdo, pero fue como que, algo así como que, la belleza también está en lo blanco y negro, parecido a eso. Sí, 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 algo así, algo así. No, 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 la verdad es que para mí una locura, pero bueno, no lo quise joder mucho tampoco, dije, bueno, ya está, lo dejo ahí. Lo dejas ahí. Y bueno, lo último que te quería preguntar, Barbie, son qué proyectos tenés planeados de acá a fin de año y el año que viene, si tenés algo armado en mente, programado. Sí, mira, Max, la verdad es que si hay algo que me enseñó esta cuarentena es que no hay que proyectar nada, porque la vida va cambiando día a día, de hecho, para este año, tenía bastantes proyectos que estaban muy buenos, y que, bueno, obviamente se duran que postergar, otros ni siquiera se van a hacer ya, por todo esto. Entre ellos, sí, tal cual, una película, bueno, algunas cosas, pero bueno, ya está, la verdad es que yo hoy voy día a día, lo próximo ahora sermanes, que le tengo toda la confianza, toda la fe, y le quiero poner todas mis energías para que vaya increíble, y después se verá, porque tampoco sabemos si se va a habilitar el teatro, no sabemos cómo va a seguir nada, entonces es como que mucho no podemos proyectar, viste, pero bueno, nada, yo con la mejor onda, la mejor energía, y va a ser lo que tenga que hacer. Bueno, Barbie, te agradecemos muchísimo esta entrevista, la verdad que es súper buena onda vos, gracias, la verdad esperamos que te vaya muy bien con hermanes, ya vamos a estar sacando las... Ay, gracias, y espero que me cuenten después qué les parece, a ver si les gustó la obra, quiero que me escriban después por Instagram. Dale, sí, sí, buenísimo, te vamos a hacer como una crítica, a ver qué nos pareció. Sí, re, obvio. Y bueno, les deseamos mucha mierda, como se dice, para el estreno, el 23 de octubre, ustedes, y el 24, Rodrigo Noya, y Santiago Camaño, la pareja de NASA. Sí, sí, buenísimo, bueno, Max, muchas gracias, te agradezco mucho. No, te agradecemos a vos la amabilidad, a Kim también por el contacto, y mandarle saludos a NASA, Santi, a Titi, y bueno, ya los tendremos próximamente, acá en Buena Onda 2020, para Perico Cucuy. Dale, muchas gracias, muchas gracias, te mando un beso enorme, y un beso a todos. Bueno, un beso para vos también, y un saludo acá, de manera llega un mensaje, bueno, de Salda, como te decía, mandando a ustedes saludos, Salda, Tucumán, Buenos Aires, bueno, acá también de Cucuy, así que bueno, muchas gracias Barbie, y será hasta la próxima. Dale, y muchas gracias, un beso enorme, nos vemos. Nos vemos. Chau. Chau Barbie. Bueno, ahí pasaba Barbie Vélez, como lo habíamos adelantado acá, para Buena Onda.